Bueno, señores, entramos en los detalles de las informaciones de este día y los comentarios de interés. Miren, hay un diputado del PLD que él casi no participa en los debates en la Cámara de Diputados, pero que cuando participa siempre llama la atención. Es el diputado Manuel Díaz, quien es del PLD y representa la circuncrición del área de Villa Altagracia de la provincia de San Cristóbal, Manuel Díaz tomó un turno en la sesión de la Cámara de Diputados de este miércoles para referirse a las condiciones del sistema carcelario de la República Dominicana. Manuel Díaz se queja de las condiciones en que se encuentran las cárceles y de la mentira que dice él, se le están hablando al pueblo con todo esto. Es una historia la que hace Manuel Díaz en este caso que nosotros vemos muy interesante y que por eso vamos a reproducir lo que él dijo en esa sesión de la Cámara de Diputados. ¿Creen que es como somos de otro planeta, para no decir que somos de Suiza? ¿Cómo es posible? En estos días teníamos al embajador de Suiza aquí, lo recordamos a usted. ¿Cómo es posible, presidente? Hablo con indignación en este momento, porque me toca a mí. Y tomo el turno, porque se dice, presidente, y se dicen diputados y diputadas, que una sola golondrina no hace verano. Y han hablado muchos. Pero tengo que decirle a muchos de los que son nuevos que yo no hablo bonito ni soy abogado. Como cedeño y como el amigo y querido, estimado y apreciado Vilorio, excompañero. O como Víctor Suárez. Yo no quisiera entrar en contradicción con un colega y también compañero. Pero sí puedo decirle que él parece que vive en Suiza. Para ser elegante. Presidente, yo soy víctima en estos momentos. De este celular, tener tres mensajes. Hoy voy a ser el que me antecedió la palabra, porque no quiero ni siquiera mencionar el nombre. Que dice que el pago de las camas en los pasillos y en las cárceles de este país, y sobre todo cuando son presos preventivos, es cosa del pasado. Pero por Dios. ¿Dónde usted vive, compañero? ¿Dónde vive? Soy víctima aquí, como soy víctima también de cientos de llamadas en auxilio de compañeros y amigos por la misma situación que estamos viviendo todos, la pandemia y la situación económica y la desvinculación de nóminas. Pero soy diputado, mucha honra, en cinco oportunidades. Y esas cinco oportunidades no han sido graciosas para los dueños de mi partido. He sido un guerrero. He sido un hombre frontal, y usted lo sabe, presidente, y muchos de los que son viejos aquí, diputados. Y he pasado todas las primarias y las convenciones que han habido a viento y marea. Y me he impuesto y le he dicho, le voy a ganar gallo al gallero y al travero y al juez de valla. Y lo he hecho, diputados. Y ya hablo con indignación, porque dije, a un marino Mendoza sentado ahí, oye, ese es un caro, usted que habla muy bonito, y qué vocero. Sentado ahí mismo, en esa curul, y estaba Pacheco ahí, como presidente. No vuelve más tú aquí a este curul, ni aquí a la Cámara de Diputados. Tenemos que tener los pies sobre la tierra nosotros, los nuevos que son diputados y los jóvenes. Yo he sido de legislador, de representante y de fiscalizador. Dos cosas, y se lo dije a él. Fiscalizador y representante de mi comunidad. Y esa comunidad es que vive a diario la familia, que vive en mi comunidad, que vive en mis barrios, como lo ha sido usted, presidente. Desde más bajo el trato social y de familia, no de abolego. Como referente, mi trabajo, igual que usted, y de muchos. Pero hay otros que lo que son es comerciante, de los que nos apoyan, y de la comunidad y de la familia, que a nosotros nos dan los votos para volver y estar aquí. Se lo señalaba a otros también. Usted no vuelve más, si por hablar bonito, aquí y hacer exposiciones elegantes y discursos estremecedores y tremendistas, como el de el amigo, que es un tolete, de representante, de diputado y de senador, tonti rutineros, esa cosa del pasado. Hoy, lo que vemos la mayoría es la oportunidad de negocio, y así no se vuelve a repetir ni se hace liderazgo. Yo tengo un pariente que me llama anoche como a la una de la mañana, con un teléfono, y ¿quién es este? Estoy en Santiago preso injustamente, porque aquí hay un negocio desde la Procuraduría, desde el encargado penitenciario, que no lo dijo Vilorio, hasta los alcaldes de la cárcel, no solamente la policía y los guardias, nosotros los civiles, nosotros las autoridades de los pueblos, somos los que vemos y vivimos y tenemos que decirle a la policía, a los coroneles, a los fiscales, y muchas veces mandarle mensaje a los jueces por la increción, que se está actuando mal y que la familia sufre, llora, es penoso, cuando este que está aquí tiene que darle 10 mil pesos, 5 mil pesos, para que una madre vaya a Najayo o vaya a cualquier cárcel a darle que comer, o para que pague la cama, o que pague un espacio para poder sobrevivir, para no morirse en una letrina, no en un baño, no hay una cárcel preventiva que tenga un baño decente, no la hay porque yo he revivido y he estado, ayer y hoy no es culpa de Abinader, ni del PRM, ni del PRD, es que desde que se fundó esta nación, hemos tenido esos atropellos, y hemos tenido también los abusos de poder. La policía antes era que tenía el control, ahora son los fiscales, la policía agarra a los ladrones y los fiscales los sueltan, no importa que sean de carrera, ellos no tienen que ver, que digan nosotros somos autoridad elegida por el pueblo y por representación directa de la familia y de la comunidad. No, ellos son de carrera y la carrera a ellos los protege, igual como también muchos profesores que ustedes conocen, que nosotros hacemos la gestión para nombrarlos, y hacemos horas, horas y horas en los despachos de los ministros, señor Tonti Rotiner, que me tocó por muchos años hacerlo, igual que a los médicos, y después son médicos, son profesores, no son ninguno solidarios con nosotros cuando necesitamos para buscar el voto a nuestro partido y a nosotros mismos, porque ellos se ganaron su empleo, porque son médicos y porque también son de carrera, judiciales, como también son profesores. Vivimos y sufrimos todas esas situaciones nosotros, diputados nuevos. ¿Ustedes no han visto a la oposición y a los que están aquí? ¿A una Guadalupe o a Valdés ahí? ¿Ustedes no llegaron a ver a un pelegrín ahí? ¿Lila lo vio? ¿Ustedes no llegaron a ver a un pelegrín que a ti, y ahorita mejor un vincito? No están ninguno. Bueno, tampoco están los famosos conceptualistas y los famosos teóricos, con el respeto de muchos, de algunos partidos aquí que son, no se sabe de qué son, porque después de que no son diputados, dicen que no son políticos. Yo quiero decirle también a ustedes que el modelo, el modelo de penitencia, el modelo que señala, ya que me te cedió la palabra, es otro maldito negocio desde la construcción hasta la manentucción de los presos. Y hay sectores aquí privilegiados que hay que comprar la comida. Y ya saben de lo que yo estoy hablando, con todo el respeto que me merecen. Pero tengo que ser responsable y decir la verdad y no callarla, porque hay muchos que en este código que garantiza de nosotros los pobres y los que defendemos los más humildes. Como decía Vilorio, solamente se aplica de manera parcial, pero no se da justicia. Yo apelo a que todas esas reflexiones sirvan de ejemplo a algunos que son diputados nuevos y que creen que porque el otro no tiene un título, no tiene un referente político, no tiene un apellido, como lo tienen algunos de los que están aquí. Nosotros sí hemos sabido ser líderes, no dirigentes, y ganaba mucha honra, por la cual le pido a muchos si se sintieron ofendidos que me perdonen. Pero tenía que desahogarme, porque estoy viviendo en carne propia, algo que está haciendo, casi generalizado en el mundo entero, pero sobre todo aquí, hace dos días. No voy a decir un calificativo que se sienta mal, pero ¿cómo es posible que un alcalde de La Vega esté eligiendo un prebó como si fuera por aclamación para torturar y para hacer de eso un maldito negocio? Muchas gracias, diputados y diputadas, por escucharme. Usted o yo, y yo también, ay, 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 este diputado, Manuel Díaz, voy a tener que invitar a Manuel Díaz a una entrevista aquí para que dé más detalles de este sistema. Es una realidad, señores. El sistema carcelario dominicano no sirve, y lo que él está planteando del negocio, del negocio de la comida de los presos también es duro, señores. Es duro lo que pasa con el negocio de los presos. Pero eso que está diciendo Manuel Díaz no es solo no es solo de de él, o sea, no es algo de él. ¿Qué dijo Pacheco? Después vamos a ver. Bueno, no se oye lo que dice Pacheco. Bueno, Manuel, usted sabe, Manuel, que creí que era una breve aclaración, pero indudablemente que usted ha acogido uno de los turnos más memorables con relación a este tema. Independientemente de que también los demás diputados tienen verdad razón porque indudablemente que el sistema lo hemos estado cambiando, pero hay que agilizar porque ese tema de la cárcel de Higüey como otras que quedan, usted lo mencionó, Santiago, La Vega, etcétera, etcétera, hay que encontrar una solución antes de que sea tarde. Y me consta que el señor asesor Roberto Santana me consta a mí que ha estado haciendo un gran esfuerzo para que la situación se corrija. Tendremos que aunar esfuerzos todos para lograr este propósito. Entonces, bueno, ahí recibió esta declaración de Manuel Díaz, un espaldarazo del presidente de la Cámara de Diputados. Señores, esa es una de las grandes realidades de este país. El sistema carcelario no sirve. Entonces, tenemos en un mismo país dos sistemas carcelarios. Uno con cárceles más o menos decentes y otro con un negocio y una situación increíble que es la que viven la mayoría de esos centros penitenciarios viven. Ahí está. Esperemos, esperemos que alguien le ponga caso a esta situación que ha denunciado el diputado Manuel Díaz está hablando por lo que vive en carne propia de que tiene que darle verdad ayuda a madres que tienen hijos detenidos y eso que ha dicho Manuel es algo que vivimos a diario y que vemos señores y que vemos los sufrimientos de la familia que tienen algún pariente detenido. eso lo lo vemos y lo vivimos a diario es un drama que se repite y muy penoso y muy penoso y para corregir esto hay que trabajar duro dentro y fuera de las cárceles dentro y fuera de las cárceles hay que trabajar bien duro que hablo de la familia que pero bien y Gracias por ver el video.